Suben a 16 los heridos, entre pobladores y fuerzas del orden, en la ciudad peruana de Juli, tras una nueva jornada de enfrentamientos en la que fue atacada y quemada la comisaría de policía de dicha localidad del sur del país. Allí mismo, el ejército también salió para tratar de controlar a los manifestantes, quienes terminaron rodeando a los uniformados y atacándolos. La Defensoría del Pueblo confirmó 10 civiles y 6 militares heridos e hizo un llamado urgente a la calma y a la no violencia en Juli, cuya región de Puno mantiene los bloqueos desde enero pasado, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Entretanto, en Lima, fue convocada otra marcha en donde la policía impidió con gases lacrimógenos que los manifestantes, provenientes de distintas regiones, como es el caso de Merli Ríos, avanzaran hacia el Palacio de Gobierno o el Congreso. Cabe recordar que desde diciembre pasado, cuando estallaron las protestas en Perú, han muerto 70 personas durante las manifestaciones.